Espero que se encuentren super super bien El día de hoy les traigo un video de revisión Y va a ser una revisión de esta Máscara de pestañas que tengo aquí Que es de la marca Essence Hay dos versiones, esta es la waterproof Y la que no es waterproof Y yo tengo esta que es waterproof Porque ustedes saben que las que no son waterproof Me bajan las pestañas Y yo tengo las pestañas muy chusas Entonces no tiene sentido, así que les voy a poner el nombre De la máscara por aquí abajo Y si ustedes quieren saber que tan fácil es De desmaquillar este producto Cómo deja las pestañas El efecto y todo eso, las invito a que sigan Viendo el video, va que es super grande Y dice que dura 6 meses una vez abierto El cepillo es así, gordito Ya vamos a empezar con la aplicación Y como siempre vamos a Encrespar un lado y el otro no Y luego vamos a aplicar para ver Qué tal El efecto que deja es bastante bonito No sé si realmente las alarga Este es de 3.490 pesos, algo así Y es más cara que la de Wet n Wild Que yo amo con la vida Pero trae más, me parece Porque esta trae 12 ml, leí ayer Sí, trae 12 ml Y la de Wet n Wild Trae 8 ml Pensé que me iba a manchar Porque el pincel era tan gordito Que yo dije me voy a pasar a llevar Y me voy a manchar Pero no, funcionó súper bien Así que Punto a favor por eso Además las deja separadas O sea, como que no se apelotonan No se juntan Así que también Me gusta mucho eso Vamos a dar otra capa Para ver qué tal anda esto Con otra capa Yo la verdad nunca aplico Dos capas de máscara Siempre aplico una Pero para las que Aplican varias capas Les voy a mostrar Qué tal funciona esto A ver, vean Las pestañas Es una cosa increíble Que no me las juntó O sea, no sé si pueden notar Que siguen súper separadas Y eso lo agradezco muchísimo De verdad estoy sorprendida Pensé que Que no iba a ser tan buena Pensé que sí me van a caer Las pestañas Quizás me las iba a pelotonar Dejan muy separaditas Entonces Alejarlas todas separadas Da esa sensación De que tienen más pestañas Así que Esa es una diferencia Que tiene con la De Wet n Wild Que es la Mega Protein Ahora vamos a probar Si realmente Es a prueba de agua Yo la aplico así Directo con la mano Ya suficiente agua creo No se cae No se cae La máscara Sigue ahí Vean Sí como que salieron Unos par de pedacitos Pero muy chiquititos Y Pero no se corre O sea Sí creo que sí se corre un poco Pero La nada misma O sea Si yo pestañeo No me queda todo alrededor Manchado Lo que sí Las pestañas perdieron Ese efecto Súper separado Que tenían Se bajaron Como pueden ver Ya no están Súper arriba Una chica La vez pasada Me dijo que podía agregar También a las revisiones El que tan difícil Es retirar el producto Así que vamos a probar Eso en este momento También Tengo este desmaquillante De Essence Yo la verdad No utilizo desmaquillante Para desmaquillarme los ojos Utilizo vaselina O aceite de coco Pero yo sé que Muchos de ustedes Utilizan desmaquillante Y este es un desmaquillante Bifásico De la marca Essence Y es justamente Para remover El maquillaje waterproof Si ustedes Quieren desmaquillarse Busquen uno Que sea bifásico O que sea aceitosito Sobre todo Para los maquillajes Que son waterproof Lo voy a retirar En un ojo Con este desmaquillante Que es el de Essence Y en el otro ojo Me voy a desmaquillar Con vaselina Este es El desmaquillante De Essence Así que vamos a ver Qué tal Así se lo ven Pero no tiene Ninguna pestaña Nada Cero No tiene pestañas Solo suciedad De máscara Ahora vamos a probar Con la vaselina Y lo que yo hago Es con el La aplico Con el mismo dedo Porque siento Que así puedo Remover mucho mejor La El producto La máscara Lo hago de forma Suave Y por debajo También Y ahora voy a usar El algodón Y aquí En el algodón De la vaselina Tampoco hay Ninguna pestaña Ambos ojos desmaquillados Este con vaselina Y este acá Con el bifásico De Essence Así que básicamente Chicas Lo que les puedo decir De los desmaquillantes Es que si a ti Se te caen Todas las pestañas Con una máscara Waterproof Porque no sale Es porque no estás Utilizando el desmaquillante Correcto Así que lo que yo les recomiendo Es que utilicen Un desmaquillante Lo suficientemente Aceitoso Para que salga bien El maquillaje Yo sé que a muchas Dicen Ay no es que no me gustan Los desmaquillantes Aceitosos Pero tampoco te gusta Que se te caigan Las pestañas Ni que se te irrite La cara Porque al hacer Mucha fricción Te queda enrojecido O te empieza a arder Y todo eso Pero es justamente Porque el desmaquillante Que estás utilizando No es el apropiado Para retirar El tipo de maquillaje Que tú estás utilizando Si ustedes utilizan Cosas a prueba de agua Lo más fácil Es un producto Que sea aceitoso Yo les recomiendo Sobre todo Para las pestañas Desmaquillarse Con aceite de coco Que empecé a utilizar Aceites para retirarme La máscara de pestañas De verdad Disminuyó muchísimo La caída De mis pestañas Ahora las tengo Mucho más tupidas Tengo mucho más Pestañas que antes Así que ese es mi consejo Para ustedes Respecto de los desmaquillantes Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que de verdad Les haya gustado Mucho, mucho, mucho Este video Y que también Les haya servido Como una mini revisión Del desmaquillante Bifásico de Essence Que la verdad A mi me gustó bastante Recuerden también Que tengo redes sociales Como Facebook, Twitter Instagram Y Snapchat Lo que más estoy utilizando Es Instagram Últimamente Porque Snapchat Como que ya murió Así que eso Espero que de verdad Les haya gustado mucho Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!